Lineamiento para el cuidado y la reducción del riesgo de contagio de COVID-19 en el marco de la medida de salida de niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años al espacio público. Objetivo y alcance Con el objetivo de orientar a las entidades territoriales y a la población en general, sobre las medidas de cuidado y prácticas de higiene priorizadas que permitan a las niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 17 años el disfrute de la salida al espacio público en el marco de lo establecido por el Decreto 636 del 2020 y que permiten, asimismo, la reducción y mitigación de la exposición y contagio a COVID-19. De esta población y sus familias, les compartimos las recomendaciones destinadas a niños, niñas, adolescentes entre 6 y 17 años y sus familias, así como a los sectores y actores de nivel territorial que apoyan la adaptación, implementación y monitoreo de la medida de salida a espacio público. Recomendaciones de ejercicio y actividad física para las niñas, niños, adolescentes, familias y cuidadores. Las recomendaciones sobre actividad física de la Asociación Colombiana de Medicina del Deporte AMEDCO incluyen Actividades para realizar en el hogar. Recomendaciones de actividad para niños mayores de 6 años que deben permanecer en casa. Actividades para realizar en el hogar. Niñas y niños menores de 1 año de edad no deben estar por más de una hora en coches, sillas, cargadores. Se debe realizar estiramiento de brazos y piernas, cambios de posición, estímulo de espalda. Los padres y cuidadores pueden estimular por medio de la lectura de cuentos y canto. Niñas y niños de 1 a 2 años de edad en casa deberán completar entre 60 a 90 minutos de actividad física de diferentes intensidades. A los anteriores agregar base de gateo y uso de diferentes texturas, toalla, mantas, colchoneta, coordinación con juguetes, juego pelotas, caminata con apoyo. Niñas y niños entre 3 a 5 años de edad completar entre 60 a 90 minutos de actividad física de diferentes intensidades, fortaleciendo habilidades motoras básicas. Se sugiere subir escaleras si se dispone en el hogar, subir colchonetas, camas, trabajo con obstáculos, trote, baile, cuclillas, salto, marcha tipo soldado, ejercicio en colchoneta, equilibrio, trabajo con bombas, pelotas. Se recomienda variar de actividad durante el tiempo establecido. Recomendaciones de actividad física para niños mayores de 6 años que deben permanecer en casa. Iniciar con 5 minutos de calentamiento, estiramiento de grandes grupos musculares, ejercicio tipo tijera, ranas, lagartijas, salto, trote sin desplazamiento, abdominales, equilibrio. Entre los 6 a 9 años, reforzar habilidades y destrezas motoras básicas, individuales, más avanzadas, sin elemento, sin obstáculos. Para los mayores de 10 años, realizar juegos lúdicos, individuales con habilidades y destrezas específicas, sin elemento ni obstáculos. Se debe completar hasta 60 a 90 minutos de actividad física en casa. La recomendación en actividad física de la OMS para niñas, niños y adolescentes entre 5 y 17 años es de mínimo 60 minutos diarios, con mínimo 3 veces por semana. Actividades vigorosas que refuercen en particular los músculos y huesos. Por lo anterior, es importante que la actividad física se deba complementar en el hogar.